Tras ser reservada con su vida privada, Praslin Sánchez presumió momento junto a su hija que ha ocasionado furor. En 2012, Praslin Sánchez debutó como madre con el nacimiento de su hija Sebella Ross, producto de la relación sentimental con Eric Quinter. En 2017, trajo al mundo a su segundo bebé, a quien llamó Dylan Gabriel. La actriz ha sido discreta en lo que respecta a sus hijos y muy pocas veces los muestra en público. Ahora, se dejó ver su primogénita, la cual ya es toda una adolescente. Mi chica y yo. Te amo Sebella Ross, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter e Instagram. Acompañó el texto en ambas redes sociales, con la misma imagen donde se ve a la famosa sentada junto a su hija, ambas con una tímida sonrisa. Esta publicación ocasionó el pronunciamiento de los internautas al ver cómo ha crecido que está su nena. Se ve tan grande y bonita. Creo que Sebi es un mini Eric pero es morena y Dylan es un mini tú pero en rubio, se ve tan grande. Una foto tan hermosa de ustedes dos, no puedo creer que haya crecido tanto. Bella y parece una adolescente. No o tan bella, confiada y fuerte como mami, fueron algunos comentarios. También hubo quienes llenaron de halagos tanto a la madre como a la hija. Las dos son hermosas, qué lindas. ¿Cómo se les ocurrió su nombre? Qué linda foto. Que Dios te siga dando sabiduría y amor para seguir encaminando a tus hijos en las cosas que son correctas. Que tengas un buen día con tu increíble hija, hermosas chicas, y creo que se parece mucho a ti, agregaron. Hace un par de días, Raslin Sánchez dio a conocer una fotografía familiar y poco a poco está dejando ver los talentos de sus hijos.